Radio Capital 830 presenta Análisis Jurídico y Político 2012 Con Rosalía Buan, Julio Jiménez Martínez Y el Especialista en Seguridad Nacional, Miguel Alfonso López Conde Radio Capital 830 presenta En la línea telefónica, al ingeniero Federico Cruz Iridólogo, Especialista en este tratamiento para la identificación de algunos padecimientos que pueden ser tratados con medicina alternativa ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches Muchas gracias, saludarles también a ti, Julio Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien Oye, platícanos un poco sobre estos tratamientos, sobre tus pacientes, sobre las enfermedades que tú has curado Gracias a este tratamiento de la iridología y la aplicación de la medicina alternativa, Federico Fíjate que ahora tengo como una cápsula para nuestros radioescuchas Sí Presentación de una paciente A esta cápsula le llamo Hacer Química con la Fresa Entonces les presento a Alejandra Gil, que es la protagonista del caso Hola Alejandra, gracias por acceder a venir a contar tu historia Hola, buenas noches y pues gracias por la invitación, un poco de repente, pero aquí estoy Por favor, cuéntales a la radioescuchas, ¿cómo llegaste conmigo a los tratamientos de estudiantes? Pues en realidad en aquella época me llevó mi madre y eso fue hace como 25 años y acababa yo de salir de la carrera de química Ya estabas grandecita, ¿no? ¿Qué te llevaba? Bueno, pues es que las madres siempre están al tanto de los hijos, no importa la edad, ¿no? Y estaba trabajando yo ya como analista de un laboratorio y pues ya era yo, pues toda una científica Y mi madre en aquel entonces trabajaba en la dirección de una gran compañía de comida alternativa, le llaman ellos ¿Y cómo? ¿Y qué es entonces? Bueno, comida alternativa en realidad es la comida chatarra, pero bueno, no lo pueden llamar así, ¿verdad? Y una compañera de trabajo le habló de un cuate muy bueno, decía ella, que te miraba a los ojos y te diagnosticaba y luego pues a tomarte eso Entonces mi madre como buena latinoeuropea, ¿qué era? Pues no iba a ir así como así con un brujo Entonces pues mandó de avanzada a mi nana de toda la vida ¿A tu nana? Toda la institución amorosa de nuestra cultura mexicana, ¿no? La verdad es que sí, todo mundo habla con tanto amor de sus nanas, ¿no? Y bueno, y entonces aprovechando, decía ella que se sentía mal, pues ahí va mi nana y regresa con un monche de té Y se los empieza a tomar y se sentíse muy bien, pues lo cual obviamente intrigó aún más a mi madre Entonces por fin se decidió y le pidió a la compañera esta de trabajo que la llevara a ver al señor brujo Y pues para su sorpresa el brujo traía zapatos cerrados y camisa con el cuello planchado ¿Te hablas de español, no? Pues también le contestaste en francés y con eso bastó ya para que pues creyera a ti como en el vértice de un juramento Y pues creo que no se atrevía muy bien a decirme que estaba yendo con un brujo hasta que me diagnosticaron de quistes en los ovarios Yo sufría cólicos que me tiraban desde los 14 años Si cuando estaban estos cólicos tenía algún examen o compromiso en esos días, de plano los daba por perdidos Y la única manera que podía medio funcionar era tomando unas 6 pastillas diarias de buscapina 6 pastillas 6 pastillas de buscapina para poder controlar los cólicos Así que cuando me diagnosticaron los quistes en los ovarios y que operándome ya no iba a padecer los dolores Este, pues luego, luego estaba yo más puesta Pero mi mamá, pues me convenció a ir a verte Y pues no creía mucho que pudieras ayudarme en ese aspecto Pero bueno, dije, pues a lo mejor es un personaje salido del libro de Carlos Castañeda Y entonces, pues ahí voy Y pues lo que más me impresionó fue que, pues al entrar me hablaste muy civilizadamente Y me propusiste que pospusiera mi cirugía y a intentar a tu tratamiento Este, así mi nana me empezó a hacer los test Y pues poco a poco se me fueron quitando los cólicos Y cada vez un poco menos Hasta que desde plano, este, al año de tomar los test, pues ya no tenía los cólicos Y pues mis quistes habían desaparecido ¡Qué maravilla! Extraordinario, ¿eh? La verdad que nos da mucho gusto y saber Porque hay muchas jovencitas que tienen unos cólicos espantosos Los quistes son problemas muy serios para las mujeres Doctor, fuera tan gentil ingeniero De decirnos en dónde lo pueden ver Porque estamos seguros que muchas radioescuchas van a querer ir de inmediato Y evitar la cirugía porque tiene trastornos colaterales muy serios Claro Sí, se pueden, puede decir la página de internet Por favor, ingeniero Es el www.sonriete.mx Sonriete.mx ¿Teléfono? El teléfono, 55-71-87-60 Muy bien, ingeniero Pues gracias, este es un testimonio viviente muy importante Y el Twitter es el arroba brujodelujo Brujodelujo Así me conocen toda la gente que me... Y termino entonces por decirles qué tipo de tratamiento le mando a las mujeres cuando padecen esto Con quistes, a ver Porque en realidad los ovarios producen pequeños quistes cada mes Pero empiezan como algo normal en el ciclo menstrual Y en algún momento ocurre una disfunción, lo que se conoce como enfermedad Algunos expertos opinan que esto ocurre por la exposición a contaminantes y sustancias artificiales Lo que es la vida moderna De hecho hay estudios que muestran que una sustancia utilizada en la síntesis de plásticos Y el producto farmacéutico, diatiles y vestrol Que se usa en ganado y antes en mujeres embarazadas Producen quistes en ratones Aunque es difícil determinar exactamente cómo se forman los quistes Este daño no se nota hasta que la mujer obviamente llega a la pubertad Y los tratamientos convencionales están diseñados como acabamos de escuchar Para apagar las señales de alarma del cuerpo Pero al nacer el caso a estas señales La enfermedad progresa y se pone peor Los médicos alópatos que mandan sus medicamentos para el dolor Y pastillas anticonceptivas Que muchas veces hacen que en realidad los quistes crezcan Estos tratamientos no atacan la raíz de la causa Y aunque se siente alivio, este solo es temporal Además estamos dañando nuestros riñones y nuestro hígado Y nuestro hígado que es uno de los órganos que reciben directamente este tipo de medicamentos Por el contrario, los tratamientos naturales enfatizan una dieta y un estilo de vida sano Que puede ayudar a expulsar los agentes tóxicos acumulados Los tratamientos que yo recomiendo Que son los tratamientos sonríete que pueden encontrar en la página que mencioné El triple W sonríete.mx Incluye dos, tres test que obedecen a una triple postura Para poder tener una buena resolución Tiene que haber un té que normalice la digestión Tanto si hay problemas digestivos como de estreñimiento Tiene que haber un té que fortalece la inmunología Pero además un té que contiene fitohormonas Que conocen muy bien las pacientes que lo han tomado Que lo reconocemos como el I-12 Y también la aplicación del barro que saca la cantidad de calor que se acumula En esa parte del cuerpo que es la parte genital Entonces, si nos pueden mandar también un Twitter para saber que tuvimos magníficos en el programa ¿A poco no, Julio? Claro, eso es importante que nos manden ese Twitter Y bueno, pues felicidades, ingeniero Yo creo que muchas mujeres van a ir corriendo a verlo Porque este es un mal que realmente lesiona a muchas de las mujeres de aquí del país Pues si no se fijan como Alejandra Si estoy planchado del cuello Oye Alejandra, continúas estos estudios de química, ¿no? Sí, inclusive de ahí también has venido mi amor por la bioquímica Y entender mucho de estos tratamientos naturales Curar a otra colega, pues es extraordinario Muchas gracias, ingeniero Y lo esperamos la próxima semana aquí en su programa Con mucho gusto, nos vemos en muchos días Hasta luego, Julio Gracias, Federico Un abrazo para todos los amigos Para la amiga Olimpia Para todos los colaboradores del amigo Federico Cruz y Hidro Logo Gracias